de falta nos hace esa unidad. Y bueno, vamos a cambiar de tema ahora. En conferencia de prensa, Shaila Durcal recordó a su madre, Rocio Durcal, y habló sobre esta fotografía, ¿se acuerdan? Que ha sido muy famosa, donde aparece junto a los grandes Camilo Sesto, Juan Gabriel y, por supuesto, José José. Ay, a ver... La recuerdo diariamente, la verdad, porque siempre pienso que está aquí conmigo, a mi ladito. Y me encanta verla en la gente, en ustedes, que me la recuerdan siempre, y que la querían tanto. Y ya no hay artistas como ellos, y creo que es algo importante seguir recordándolos. Ahora que han partido dos grandes, también, en poco tiempo, y creo que es importante seguir recordándolos y seguir haciendo hincapié en lo bello que nos dejaron. Siempre sueño con ella, pero hace un tiempo que no. Pero me pasan cosas, me pasan cosas. Bueno, yo creo que cada uno tenemos esas formas de ver esas señales que nos manda la vida. Y esas fotos ya no se dan casi. Son cuatro artistazos impresionantes de una época inolvidable y que creo que era importante subrayar, ¿no? Estos cuatro se nos han ido y ya no van a volver más. Pero es algo muy bonito poder celebrar todo el legado que nos han dejado y celebrarlos, aunque no estén con nosotros. Oye, es que es una foto muy importante de cuatro luminarias de la música en español. Marieta, Camilo, José y Juanga. El orden fue, a ver, primero fallece la señora Rocio Durcal, ¿verdad? Primero Rocio. Juan Gabriel, después Camilo Sexto, y enseguida y en unos meses fallece el señor José José. José, realmente esta fotografía está para la eternidad y ya están sacando una nueva, pero la gente ya se está burlando del nuevo, ¿cómo decían? Oye, de esto también hicieron... La nueva alineación, no se pasen, oigan. De esto también hicieron infinidad de memes. Sí, claro. Todo el día, o sea, nos llegó, cuando falleció Juan Gabriel, por lo menos, yo creo que fue cuando empezó a circular esta fotografía, con el fallecimiento de Juan Gabriel, luego con Camilo y últimamente con la de José José y ahora con la nueva alineación. Porque decían la nueva alineación que estaba la señora Verónica Castro, está también Daniela Romo, Silvia Pinal, Chabelo. Chabelo, ay, no, ya. Bueno, no, pero Chabelo, él ya no, él. Vámonos, el ingenio mexicano, Chabelo es un portal. Exactamente, ya el zopilote que se vaya para otro lado mientras. Carlitos Cuevas, el bolerista externó que le hubiera encantado ser invitado al homenaje que se va a realizar este viernes en el Zócalo Pepitalino. ¿No lo invitaron? No. Carlos Cuevas ha tenido oportunidad de platicar con varios famosos en su programa Noche a Noche, entre ellos José José, por lo que le cuestionamos si ha sido fácil quitarse al amigo para dar paso al entrevistador. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.